un matrimonio sufre uno de los eventos paranormales más impactantes que se han captado en vídeo aunque pueda tratarse de algún cortometraje o montaje sin duda lo que veremos es aterrador este es el documento que no se ve Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.